...se van desplazando a través del escenario y este martes la gran final finalísima del Wailash Vique Sino 2018 el soporte musical de la orquesta folclórica juventud adorables de Huancario y este martes la gran finalísima del Wailash Vique Sino vamos Ronald Zapaycullales al calle del distrito de Vique y en competencia nueva asociación a Rosas y Claveles Cuantana en esa primera fecha Wailash Vique Sino martes la gran final finalísima señoras y señores ahí está el saludo nueva asociación Rosas y Claveles de Huancana debe estar listo San Agonío Vique Sino se prepara San Agonío Vique Sino debe estar listo San Agonío Vique Sino debe estar listo San Agonío Vique Sino San Agonío Vique Sino y el saludo y el saludo de Huancana y el saludo señoras y señores en el escenario de la peruanidad nueva asociación Rosas y Claveles de Huancana 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 Debe ser listo Zagadonino Viques Se prepara Zagadonino Viques Rosas y claveles En el escenario Del destino de Huancán En el carnaval Viquicino Por día En la primera fecha Y este martes La gran final Fidelísima del Juan Las Vicasino Buscando los negros Buscando el Tito Fidelísima del Tito Fidelísima del Tito Fidelísima del Tito Fidelísima del Tito Hola Rosas y Claveres Desde Huancán Huancán, Huancán, Chuchicaldo Deben de ser listos los siguientes conjuntos San Romero, Vines Institución por Clórica Alfa, Lutún y Amarillo, Calipano San Casimiro, Vines Deben de ser listos Primera fecha del White Flash Vinesino Vines, la cuna del White Flash Señoras y señores, también vamos, saludos A nombre de la Comisión Organizadora Y así mismo A nombre de nuestro señor alcalde Ronald Zafay Cuñávez Yuela Arroyo Villazana Enre Castillo Vendam Hilda Porras Y así mismo La señora María Sosana Zurichaki Miguel Cárdenas Señoras y señores En el escenario de la ceremonia Con el cariño Del conjunto Nueva Asociación Rosas y Claveres de Huancán Y así mismo debo estar listos El conjunto Salma Bonilla de Viques Y a la seguida debo estar listos Institución Folclórica Alfa Lutui Tenga Baxillón, Calipaco San Casimiro de Viques Y la nueva institución Rosas Huayca de Huatulmarca Once Estrellas de Viques Se va la jaloy de Huacicacha Financista de Viques Y en el escenario En competencia Nueva Asociación Rosas y Claveres Huancán Debe estar listos San Agonío Viques Señoras y señores El saludo Desde la lista Tierra de Huancán Rosas y Claveres En el escenario Rosas y Claveres Señoras y señores No, 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 no oses No, no, no Gen incorrectly ¡Gracias!